Y ese hermoso tema, se llama el elogio del viento. Y la verdad es que la experiencia de todos estos últimos tiempos, de todas las cosas que nos han venido pasando, nos vio a todos reunidos en la calle, en las plazas, reclamando, pidiendo, por muchísimas cosas, y la única voz que se escucha es la del pueblo. Va, que se escucha. La única voz que queremos hacer escuchar es la del pueblo. Y el pueblo se siente escuchado quizás a veces por los árboles de las plazas que transmiten el mensaje con sus hojas, con sus sonidos, con su viento. De pueblo en pueblo, de plaza en plaza. Pero la plaza con el pueblo ahí. Es para elogiar el viento, porque realmente el viento merece un elogio. Dicen que el viento va, dicen que vuelve. Dice que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas, que sabe todo lo que no se dice entre la arboladura de las plazas, pero que se reúne con la gente, y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río, el viento va de río y vuelve oeste. Ponle mis ala rosa de los vientos, y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va, no es el que vuelve. América del sol, raíz que duele cuando sufren olvido mis hermanos. El viento los padece y compadece, como si los hubiera abandonado. Pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado, y desde el hondo corazón del grito, libera el día nuevo en las vagualas. El viento, capitán, no canta solo, un temporal de pueblo lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacha al continente. Escribo al pie del viento, porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. ¡Gracias!